Dios bendice el coro para que salga una linda alabanza para el Señor Ponemos de pie y todo, nos levantamos de todo ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, mi Dios es real, real en ti! ¡Me alabamos con tus años en carne en ti! ¡Me alabamos con tus años en carne en ti! ¡Me alabamos con tus años en carne en ti! ¡Oh, mi Dios es real, porque lo siento de mi fe! ¡No alcanzo nombres de él! ¡Porque me amó y me salto de devueltas! ¡Oh, mi Dios es real, real en ti! ¡Oh, mi Dios es real! ¡Me alabamos con tus años en carne en ti! ¡Oh, mi Dios es real! ¡Oh, mi Dios es real! ¡Oh, mi Dios es real! ¡Y a ti, a ti, a ti!